Bienvenidos, esto es Zonas Restringidas, nosotros como siempre trabajando, llevándole lo mejor de lo mejor. Hoy me acompaña Freycy de los Santos, Jeffrey, ¿cuál es el apellido de Jeffrey? Jeffrey Valenzuela y Farley Rosario, los muchachos, que lo que. ¿Qué es mi gente? ¿Qué es lo que? A mí no me habían visto la cara por aquí en este 2024. Y en este 2024 todavía nosotros seguimos hablando del pan nuestro de cada día. Yailin y Tecachi. Y es verdad esta vaina. No tienen alto. Pero si como tú dijiste de pan, esto no tiene en alto ya. Pero es que lógico, al final el que hace sonido hay que hablar de él. No, no, y le funciona. No, y tú no vas a venir a hablar aquí de alguien de quien nadie está hablando y de quien nadie quiere saber. Porque la gente dice, van a seguir hablando de Yailin. Si hablamos de, criatura, si hablamos de alguien que no sea Yailin, ¿tú vas a ver el video? Es verdad, porque mira, no están hablando de la Rosmaría. ¿Y quién va a hablar de la Ros? Mi gente, y es que después de que Yailin se chupó unas horas presa, se chupó, se tomó, duró unas horas presa en Estados Unidos. Y pal de trompones. Luego de que se viera, porque oye lo que pasa, ella dijo que Tecachi la estaba agrediendo. Llamó a Santiago Martínez llorando. Pero el que mostró las pruebas de que lo agredían fue Tecachi. No, es que él se curó en salud. Tecachi fue más habilidoso, Martínez. Le eliminó todos los videos. Pero entonces la mete presa. Tecachi ahí fue como roba, pero no robó motor. La mete presa. Va y la saca de la... La mete presa. O sea, cuando tú la metes presa y ella llama y hace ese lío, es que te han dejado. Sí, pero sí. Él la mete presa, par de horas después va y la saca de la cárcel y se la lleva. Y par de minutos más tarde ya están reconciliados. Y luego vuelven y dicen que están dejados y otra vez están juntos. Entonces aparentemente ese va a ser el amor al que, como dice la canción de Juan Gabriel, amor eterno. Y encima de eso, él paga la fianza. Sí, él pagó los 100 dólares, creo que fueron, o 200. Pero la gente ya, que uno dijo en principio que no tienen alto. Uno lo dice porque ya la gente ya no cree nada que pase, no solo entre ellos, sino ya la gente no cree lo que pasa entre las figuras, principalmente los urbanos dominicanos. Porque es que ya nos tienen tan acostumbrados a hacer cosas que uno se la cree y luego resulta que la hacen por sonido. Que ya uno fácilmente pasa un problema y uno se queda de que, y será verdad, se murió fulano y fácilmente la gente se queda patinando. O no sabe si es verdad o es mentira. Ahora, yo estoy en el aire porque Alofo que mostró la foto donde ella tiene los ojos que le dieron su trompone. ¿De dónde salió esa foto y cómo fue? Ah, pues tú no escuchaste lo que yo dije. Dijo Tecachi que... Parle hora presa y parle trompones. Pero dijo Tecachi que esa foto fue editada. Bueno, claro está, cada quien va a defender su postura. Exacto. Lo que yo digo es que aparte de Yailin también, el dominicano le gusta, el dominicano es masoquista. Porque mira, ahí salió un video donde Tecachi decía que como que no vuelve para República Dominicana, como que por República Dominicana es una mierda, que no sé qué y no sé cuánto. Entonces tú ves que él viene aquí y todo el mundo, ¡eh, Tecachi! Un regalo de lambón atrás. En el caso de Tecachi, la gente tiene la algarabía, no es por Tecachi. Para el dinero, para el dinero. Sino por lo que él tira. Sabe que Tecachi andaba dando cuarto antes y la gente ya espera que donde quiera que él vaya, esté soltando los 100 dólares que no caen mal. Él dijo lo que tú dijiste. Sí, pero él no te da ambos dólares. No, ya no. Él le bajó un chin. Sí. Ya no da ni peso. Lo que tú dijiste, que él salió en un video que no venía para acá, qué sé yo qué, que lo otro. Porque Dominicano es una mierda. Sí, Dominicano es una mierda, pero en la 42, cuando Yaeli estaba grabando con Metisio el video, encapuchado. Sí, pero se le veían los ojos. Nada más se le veían los ojos. No, a él, ahí se le veía el 69 que él tiene, no sé dónde carajo. O sea, que evidentemente era él. Claro que evidentemente era él. No, era él porque también ya se hizo, hay un video ahí rodando donde está él con, con esta muchacha, que está en el show de... La Piri, la Piri. Bueno, y esa fue una de las que dijo que Tecachi le da golpe a Yaelin. Y Tecachi dijo, y Tecachi dijo, y que tú no conoces a Yaelin. Y que en el cumpleaños de Yaelin, ella fue, él fue y la, y la golpeó y la percoció. No, dice Tecachi. Y también ahí andaba Camila de soniditas. Camila, la amiga tuya. No, Camila no, Camila no, Camila no buscó sonidos. Ella andaba ahí también, y el sonido que hicieron en Nueva York fue, fue un bulto para buscar sonidos también. Y que el policía... Si Camila hubiese querido sonidos. Ese no era policía anal que la estaba grabando. Camila, Camila me hicieron sonidos. Cuando le di en el matapollo. Ese sonidita. Puede que sí, porque a quién no le gusta el sonido. Pero que ella, si hubiese querido agarrar sonido, con el tema de Yaelin, agarra sonido. Según yo escuché... Acá de rato... Él agarró y me dio un matapollo. Una trompada a la espalda, un matapollo. Según yo escuché, y él la confundió fue porque él dijo que estaba haciendo un curso de tocar tambora. Ajá. Y la confundió. Ay, 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 así no. La estaba maltando a tanto. Eso es bullying, eh. Eso es bullying. Ese es músico. Yo digo que si Yael no, o lo que tú dijiste, si ella hubiese querido coger sonido, ella lo hace. Porque si hubiese sido yo, a cada rato estaba en un live, y le pasaba por el lado, a todo el mundo lo va a agarrar. Hiciera como el pana que grabó la torre gemela. Oye, sí. Ajá. Primero trompada de... Frazee, ¿y tú sabes también qué hicieras? Después del lío, versión de... Hace un video, Camila explica todo lo que pasó con Yaeli, y empieza una mierda. Y otro video de que... Ella no quiso con esos vídeos. Lo que nadie ha dicho. Lo que nunca ha dicho. Lo que no se ha dicho del caso, tú estás loco, todo el sonido del mundo. Lo que no quieren saber, Díaz. Ella no, ella no, ella no, o no quiso escoger ese sonido, o no lo quiso aprovechar. Quizás no, porque también Camila, quizás tiene otra formación, y no, no tanto... Es importante. Tal vez es tan, tan... Es un mejor manejo, diríamos. Decirle a... Decirle a Tecachi y a Yaeli, que se organizen cuando van a buscar su sonido, porque ni siquiera... No tienen alto, en verdad. Es verdad, no tienen alto, porque ni siquiera en Año Nuevo, País del 2023, y Agarré del 2024, coño, entramos hablando de ustedes, salimos de ustedes en el 2023, seguimos en el 2024, pisado. Todo no lo aguanta nadie. Ellos lo supieron hacer, ellos lo supieron hacer. Yo ni siquiera, yo estaba entre, bienvenido a 2024, y dándole para abajo, a Instagram actualizando. Ahora, que lo que no se sabe, cuál es más bandido y charlatán, de Yaeli o Tecachi. Ningún. No se sabe cuáles son los más ratreros. Como yo dije, hace un rato, no tienen alto, pero son duros en controversia. Son duros, son duros. Pero que peguen música. A los foques, a los foques, qué duro, se le fue con el amague. A los más, esa controversia, pagá fianza, da pecosones, y al final está junto. Mira, pero no, ya ni siquiera, Alexandra la paga y la prende, ya eso. No, ya se le fue, porque que eso, eso no es para toda la vida, eso es momentáneo, ahora bien, ya lo de Yaeli y Tecachi, le quedan dos cuotas. Todo. Dos vidas, no, no creo, no, no creo. Es más, le queda una, nada más. No, no creo, no creo. Ya, no vuelvan a manar, ya. Ya la de los golpes, no creo que la gente se la vuelva a contar. No vuelvan a manar. Hay recursos que ellos no van a contar. Exploten por ahí una guagua y tírense, no se maten, pero exploten una guagua. Ellos tienen muchos recursos todavía. Falta el embarazo. ¿Eh? Ellos tienen muchos recursos. Ah, falta el embarazo. Sí. sí, eso sí. Y la boda. Hay una que no se ha mencionado. Faltan la boda y el embarazo. Y el divorcio. No, hay una que no se ha mencionado todavía. ¿Cuál? ¿Cuál? Que la mamá de Yaeli se hizo una cirugía y Tecachi no ha pasado a pagar esos coales. No, 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 yo vi ayer que fue por intercambio. Fue por intercambio. Fue por intercambio. Está más rara la mujer todavía hasta que Tecachi no vaya y pague esa fianza. Ya tampoco. Fue por intercambio. No, pero a mí lo, no sabemos qué. A mí lo que me tripea es como yo al Mansud y parate, porque es que, o sea, caímos. No, caímos todavía. Todo el mundo, todo el mundo cayó, todo el mundo dijo, no, yo hice un video y lo dije claro, y lo pueden buscar. Lo que no se vio, dijiste tú. No, no, lo que no se vio, no, yo dije claro, se separaron según ellos. Lo creo cuando tengan dos o tres años separados. Así mismo lo dije, porque yo sé que cualquier disparate ellos pueden hacer para generar esa misma, esa tensión, ese, ese, ese boom. Si hacen cualquier disparate, que si lanzan una canción, la gente la escuche por el lío que ellos tienen. Ustedes hicieron sus cosas y nosotros caímos y siempre, cada día con lo mismo, pero como dice DJ Topo, a Yailin y Tecachi, lo descubrimos. Así mismo es. Ahora bien, yo lo que le voy a preguntar a ellos, ¿qué es lo que ellos quieren? Tienen cuarto. Exacto. Son famosos, tienen seguidores, son millonarios. Exacto. ¿Qué es lo que quieren? Y no hacen mucho. ¿Qué es lo que quieren? Yo no le puedo decir que si quieren un apartamento o una serie B, porque eso lo tienen ellos. O doscientos mil. O doscientos mil dólares efectivos, mucho menos. Porque eso lo tienen ellos. ¿Qué es lo que quieren? ¡Gon!